La Vida es un Juego Todo esto gracias a Mario Gas del 232-2050 Carnes el Corradero, lo mejor en carnes Peluquería Belleza de Juan Luis Bustos Y por supuesto, la app, lo que quieras Aquí comienza Jaque Mate, la Vida es un Juego Nos encontramos en Jaque Mate y estamos dando vueltas en San Javier Acá estamos con nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Dina González Dina González, ¿de qué parte es Dina González? San Valdomero San Valdomero, eso que es Camino a Constitución, ¿cierto? No, Camino a Cauquenes, por la Ruta de los Conquistadores No conozco yo mucho de ahí, San Valdomero ¿Soltera, casada, viuda o separada? Ay, mire, ahí tengo un problema porque... No, no, cansada, cansada Cansada, cansada, bueno, ¿ves? ¿Y con quién anda? ¿Quién es usted, señorita? Yo soy su hija ¿El nombre, pues, hija? Sofía Garrido Sofía Garrido, ¿quién soy yo? Yo soy su hija ¿Ves? Sofía Garrido Ahí está, cinco preguntas, cinco respuestas que pueden hacer el acreedor de 100 millones de pesos ¿Qué haría con 100 millones de pesos? Uy, mire, me separo, tiro al otro Y me busqué otro, me busqué otro, uno bueno, uno que me responda como corresponde Eso es, ¿ves? Que responda, que no hace la tarea el caballero parece No, así, medio flojo Ya como la señora es media floja, vamos a empezarle a hacer una pregunta bien fácil ¿Qué significa, señorita, matar la gallina? Uy, hacer el amor Uy, al tiro, no la dudó, no quiso comodir, no quiso nada, al tiro La tiene ahí, la tiene ahí Señorita, segunda pregunta Esta es una pregunta nueva por si acaso, así que aquí vamos a ver si nuestro productor nos puede ayudar también París empieza con P y termina con... I, ese ¿París? ¿T? ¿Usted sabe? No, París Yo digo que no ese Pero escuche la pregunta, mire París empieza con P y termina con... T Muy bien, muy bien Dos de dos, ojo, ojo, ahí, ojo, ojo ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río más largo del mundo No, no sé El Loncomilla El Loncomilla Estuvo cerca, estuvo cerca La respuesta correcta es el Nilo O el Amazonas, puede ser uno de los dos A ver, la niñita debe saber también ¿Cuál es el himno de Francia? No No, no, ni idea Ni idea Le voy a dar una alternativa 50 y 50 al comodín Ya Alternativa A La Marselleza Alternativa A La Cueca La Marselleza ¿Qué? La Marselleza, ¿qué? La Marselleza Estuvo tomando antes de la nota Sí ¿Cuánto le puso, señorita? Me puso como tres tintolios ¿Qué tal? ¿Tres tintolios es? Mira, tres tintolios como si nada Llavo Y la última pregunta ¿Cuál es el animal? Que es dos veces animal ¿Cuál es? El hombre El hombre ¿Por qué dice que el hombre es dos veces animal? Creo que son como los animales Respuesta definitiva Ya, responde bien ¿Cuál cree usted que sería la respuesta? ¿Cuál es el animal? ¿Que es dos veces animal? Mira Para que usted le ayude Yo le voy a ayudar Le voy a dar una pista En agosto dicen que es el mes de ellos De los gatos Muy bien ¿Sabe por qué? Me gustan los gatos ¿Sabe por qué el gato es dos veces animal? ¿Por qué? Porque la respuesta es el gato Porque el gato es gato y araña Ah, ya Sí Ahora Sí Gato y araña Señorita Señorita ¿Quién quiere mandarle salud Antes que Fueron cuatro Productores Fueron cuatro 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 de cinco Así que tiene un regalo Podemos regalarle una bolsita Una alcancía también a la niña Vamos a empezar a regalarle A estas cosas a la gente Porque estamos en septiembre Y como queremos que todos Lo pasen bien ¿Sí o no? Para que siga tomando Tentorio usted Muy bien Le vamos a entregar Una bolsita Una alcancía De Mario Gás Para la señorita Y un bolsito Que nunca está de más Para que usted lo pase bien ¿A quién quiere mandarle salud? Uy, a toda mi familia A mi familia A mi sobrina Fabiola Chayito A la Chayito ¿Quién quiere mandarle a la Chayito? A la Chayito Sí Ya, pues nos A todos A todos A mi marido A mi amante A todos A mi marido A mi amante A mi pololo Oye, de acá Del gallinero que tenemos acá Nosotros nos vamos Con más concurso Esto es Jaque Mate La vida es un juego Chao Seguimos en Jaque Mate Y acá nos encontramos Con una artista Con una modelo ¿Cuál es su nombre, señorita? Paulina Villarparra Paulina Villarparra Paulina Villarparra Cinco preguntas Que pueden marcar Un antes y un después Cien millones de pesos Que pueden estar en tu bolsillo O en el bolsillo Del camarógrafo Las preguntas son bien fáciles ¿Cuánto es? Vamos a hacerse las facilitas ¿Cuánto es? Dos por dos Dos por dos, cuatro Cuatro Respuesta correcta Ya aseguró un premio, señorita Así es fácil Así es fácil Bien Mire ¿En qué lugar del cuerpo Se produce la insulina? Bueno En las piernas En los brazos Y en el estómago Pero hay una parte Que lo produce Es el Ah, la insulina Del cuerpo En el páncreas Muy bien Dos de dos Mire, ¿cuál es la capital de Egipto? Ah, sí No me acuerdo bien Tiene agua ahí El Jairo Pregunta número cuatro Pregunta capciosa ¿Cuántos años ¿Cuántos años durmió La cenicienta? No, no sé nada Eso ¿Puede ayudar a la señorita? Ailín ¿Tu hija? No, ella va a saber No fue la cenicienta Fue la bella durmiente Correcto Ahí está Correcto No fue la cenicienta Fue la bella durmiente Ah, ya, ya Ya, y vamos con la última pregunta ¿Quién pintó la última cena? Ailín ¿Qué? A el colegio Mi hija Leonardo la Vinci Epa, a ver El colegio Mi hija Leonardo la Vinci Cómo salió jugando Nada que decir Es algo increíble Es algo increíble Cinco de cinco Cinco preguntas Cinco respuestas positivas Señorita La pregunta del millón ¿Dónde cree que están los 100 millones? ¿Quién de los dos lo tiene? Ah El colegio lo tiene Lamentablemente Yo le dije al principio El programa que lo tenía El camarógrafo ¿Ves? Se confundió ¿Pero qué tenemos para nuestra amiga Proctor? Ah, mire Para que lo disfrute Y para nuestra amiga Tenemos alcancía también Ah, ya Es de mi nieta Claro, ahí Tenemos alcancía Gentileza de Mario Gas Para que usted eche su monedita Y disfrute ¿Dónde va a pasar este 18 usted? En mi casa nomás Porque no puedo salir Oiga, pero ¿Cuántas personas son en su casa? Somos cuatro Ah, con suerte Una más y teníamos que echar uno Oiga, ¿quiere mandarle salud a alguien? A mi familia nomás A la familia Villar Parra ¿De qué parte de usted? De aquí de San Javier Ya, pues Ahí está Ahí está Entonces nos vemos ¿Tú quieres mandarle salud a alguien a mi amiga? No, ahí está Nosotros nos vamos con más concursos Esto es Jaque Mate La vida es un juego Oye, yo lo veo en Jaque Mate Oye, mira A lo motor sala, compadre ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? Dos modelos Esto es ¿Cómo crece el programa, compadre? Dos animadoras ¿Cuál es su nombre, señorita? Sonia 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 ¿Y usted? Laura Sonia y Laura Laura, se le ve la tanga Sonia Muy linda Ah, gracias Cinco preguntas Ustedes pueden responder Así que no hay problema Pueden ayudar Se pueden ocupar Primera pregunta París Empieza con P Y termina con S París con S Escuchen bien la pregunta París empieza con P Y termina con S Muy bien Muy bien, muy bien Es con la T Es con la T Muy bien Termina con T París Ah Vamos, vamos Más preguntas capciosas Tengo 10 peces Sí Se me ahogan 6 ¿Cuántos peces quedan? 6 Tengo 10 peces Se me ahogan 6 Ah ¿Cuántos peces me quedan? Se me ahogan 6 10 10, ¿por qué? Porque sigue los peces Porque los peces nos ahogan Eso Muy bien Un aplauso Dos de dos chiquillas Dos de dos chiquillas Y vamos Vamos con otro Complete la oración El orden de los factores No altera El producto O el orden Muy bien Muy bien Muy bien El producto Dijo La señorita Laura 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 en América Aquí ah Muy bien Bien ¿Cómo se llama? Esta es facilísima Aquí Si no la saben chiquillas No sé qué hacer con ustedes ¿Cómo se llama? La mona Que siempre acompañaba a Tarzán La chita Muy bien Cuatro de cuatro El productor ya está enojado Son 100 millones de pesos Que vamos a regalar ¿Qué vamos a hacer con 100 millones? ¿Qué vamos a hacer con 100 millones? Bueno acá Necesito Preguntas Capciosa Si un niño nace en Londres Pero a los dos años Se muda a Barcelona ¿Dónde le crecerán los dientes? En la boca En la boca En la boca En la boca Son cinco preguntas correctas Cinco respuestas correctas Y vamos a ver La pregunta del millón ¿Quién cree que tiene Los 100 millones de pesos? Uno de los dos Uno de los dos De tener 100 millones Yo creo que usted No Lamentablemente Lo tiene el productor Yo no manejo plata Lamentablemente ¿Pero qué tenemos para ella Luchitos? Vamos a ver Vamos a ver Nuestro productor Está metiéndose las manos Es jalea A ver ¿Qué es que los 100 millones? No Hija Y mamá Permiso Una botellita vino A cada una ¿A quién quiere mandarles saludos señoritas? Yo quiero mandarle saludos A mi esposo Que se quedó haciendo laseo en la casa Macaeo ¿Cómo se llama el nombre? Guillermo 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 Saludos ¿Cómo está compadre? Esperancito 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 ¿Y usted señorita? Soy de Cauquienes A mi familia de Cauquienes ¿Yo conozco Cauquienes? Sí Es lindo Muy lindo Estuve trabajando mucho tiempo ya Saludos a Cauquienes Saludos a toda la gente de Cauquienes Un abrazo y un beso a la familia López La esencia La esencia Así que ahí Nosotros seguimos en más En Jaque Mate La vida es un juego Seguimos acá en Jaque Mate La vida es un juego Estamos en la Cruz del Calvario Y nos encontramos con ella ¿Cuál es tu nombre? Linda Boguiano ¿Cuánto? Linda Boguiano Linda Boguiano Linda 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 Una máquina ¿Cómo estáis? Soltera, casada, viviosa Casada, casada Casada, felizmente Felizmente casada ¿Y dónde está el hombre? Trabajando Como todo el hombre ¿Ven? Mientras los hombres trabajan Mientras los hombres trabajan ¿Qué pasa? Las mujeres salen a divertirse Esa es la cruda realidad ¿De compra? ¿Qué anda comprando? Cosas para la casa Cosas para la casa ¿Cómo qué? Verduras ¿Verduras? ¿Viene la verduriría de Balmacea? Muy bien Ya, le vamos a hacer una pregunta al tiro Bien facilita ¿En qué lugar del cuerpo Se produce La insulina? Tun, 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 tun Ayúdenme Me lo escucho, mire Ya estamos El páncreas Muy bien, señorita Respuesta correcta Ahí está, muy bien ¿Cómo hizo el gesto técnico? Todo, increíble Me mató, me mató Mira Esto es fácil Aquí no pueden soplar Ojo Las chiquillas no pueden soplar ¿Cuál es el nombre De las tres naves De Cristóbal Colón? La pinta, la niña y la Santa María Muy bien, muy bien ¿Ves? También pudo Si también puede ¿De qué parte usted? De Bobadilla Bobadilla, Bobadilla ¿De dónde queda Bobadilla? Una zona rural Aquí de San Javier Muy bien Ha ido el cruce Para ir a Camino Atalca Era más fácil La descripción esa, ¿cierto? Vamos ¿En qué momento? ¿En qué momento Se vuelve fruta Una persona? Hoy ¿En qué momento Se vuelve fruta Una persona? No sé No sabe Cuando espera Cuando espera Respuesta incorrecta Cuando espera Cuando espera Se vuelve Una fruta Buena Esta se la sabe ¿Cómo se llama El inseparable Amigo de Lulú? ¿Fluto? No No, no sé ¡Tobi! Muy bien Muy bien Lleva Cuatro preguntas Tres buenas Ya no se lleva Los 100 millones Lamentablemente No se va a poder Lleva los 100 millones Besos ¿Cuántos años Durmió La Cenicienta? Muchos ¿Cuántos? Cuántos Cuidado ¿Cuántos? Toda la vida Pero mira Escucha ¿Cuántos años Durmió La Cenicienta? No me acuerdo Respuesta incorrecta Tres de tres O sea Tres de cinco La bella La bella Mira La Cenicienta No fue la que durmió Fue la bella durmiente Ahora sí Ahí se lleva Gentileza De Mario Gas A ver así Usted debería haber ganado Pues mire Y le vamos a regalar Ya Le vamos a hacer Para que usted Llame a su amante También No, no tengo No tengo ¿Quiere mandarles saludos a alguien? No, a nadie A nadie Una mujer de pocas palabras Nosotros nos vamos Esto fue Jaque Mate La vida es un juego Seguimos dando vueltas Acá en San Javier Nos encontramos en Verdurería Balmaceda Y como siempre Como todos los días Tenemos una entrevista humana Una entrevista Para saber Quién está detrás Quiénes son los cabecillas De esta empresa Que es familiar Que es Verdurería Balmaceda Nos encontramos con Miguel Miguel Jaque ¿Cierto? Sí Hola Mauri Yo estoy Miguel Jaque Soy uno de los dueños De Verdurería Balmaceda Bueno, este proyecto Empezó el Año 2012 Con mi hermano Eugenio Ya llevamos ocho años En el mercado Vamos a ir posicionando Como una de las mejores De las mejores verdurerías De la comuna Tenemos Tenemos 15 trabajadores Le damos trabajo a la gente De la comuna Y extranjero igual Oye Miguel Tú dices que partieron En el 2012 Ya serían ocho años Si uno La mente No le falla Ocho años Donde ustedes A puro sacrificio Han ido creciendo Han ido Posicionándose Como la verdurería Más reconocida De San Javier Viene gente De Día Alegre De Linaria Acaba a comprar Entonces Eso habla bien De ustedes Del trabajo Que están haciendo Ustedes Como hermanos Como personas La misma gente Que trabaja acá Tú puedes ver Hay mucha gente Comprando a esta hora Pero hay una pregunta Que yo te quiero hacer ¿Cómo nace la idea De hacer una verdurería Acá en San Javier? En realidad Por esos años Había una Y la acumulación De gente Se notaba Que faltaba Más competencia Porque estaba Monopolizado El negocio Entonces Se conversó Y se hizo Costó En principio Dos años Más o menos Posicionarlo En el mercado Pero al principio Fue puro sufrimiento Espera 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 Hasta que llegó El momento Llegó el momento Como dices tú Pero ¿Ustedes siempre Estuvieron ubicados Acá en esta esquina O fueron Agrandándose A poco? No Desde un comienzo Estuvimos aquí En la esquina Cruz del Calvario Y No con esta cantidad De mercadería Pero más chiquitito Y después Con el tiempo Lo fuimos agrandando Agrandando Y ahora En este momento Estamos chicos Ya quedamos chicos En esta esquina Hay que seguir Pensando Oye Oye En realidad En realidad Nosotros Somos cuatro hermanos Nosotros dos Con Eugenio Nos dedicamos A la verdurería Mi hermano mayor Es funcionario De gendarmería El más pequeño Es matrón Y Nosotros trabajamos En la verdurería Este es un trabajo De sacrificio Lo levantamos todos Días cuatro y media Cinco de la mañana Para poder llegar Con las frutas Las verduras Temprano En realidad La familia A veces Se deja un poco De lado Por el negocio Porque son largas Jornadas de trabajo De repente Doce, quince horas Diarias Y el costo Familiar es grande A veces Miguel Tú hablas de familia Hablaste de tu hermano Tú eres casado Tú eres Sotero No Yo Es como que Si lo fuera casado Vivo con mi señora Ya hace diez años Tenemos un bebé chiquitito Tres años Va a cumplir ahora El veintiocho A veces La familia Yo reconozco Que a veces La familia Se deja de lado Por el negocio El sacrificio Como te repito Es grande Mi señora Trabaja Tiene otro Es de otra área Totalmente distinta A la mía A veces La gente Te mira Y dice Bueno Pienso que la cajera Es tu señora En realidad No mi señora Totalmente Ajeno a esto Pero sin ella De esto a veces Nada Cuando uno está mal Psicológica Anímicamente Anímicamente Y está para levantar Exacto Dicen que detrás De un gran hombre Hay una gran mujer ¿Cómo se llama Esa mujer? ¿Y qué quieres decirle Acá a las cámaras Aprovechando que estás ahí? Porque a veces uno Te digo Le pasa como hombre No reconoce O a veces no dice Las cosas que siente Y eso a veces También da un poco Con la relación ¿Qué le quieres decir tú A esa persona? A tu pareja Mi señora Se llama Verónica No, en realidad Ella sabe Lo mucho que yo la quiero Y el cariño Llevamos 10 años juntos Ya De buena De mala Ya nos conocemos Todas las mañas Y ella Siempre me dice Que esto Tiene que ser por un tiempo No toda la vida Porque el sacrificio es grande Y ahí está Yo creo Un tiempo más Vamos a seguir con la verdurería Lo ha ido súper bien No lo podemos quejar Pero el costo Como te digo Físico Y psicológico Mental Es grande el desgaste Es grande el desgaste Oye, mira Yo en la nota Dije que a los chiquillos Los cree harto la gente ¿Sabes por qué? Porque ellos Hacen una verdurería Ellos apoyan bastante El deporte Tiene personas Usted auspicia A Marcelo Marcelo El triatleta A ver Se le ha hecho Aporte económico Para cuando fue A la mundial De Ironman En Francia El año pasado 2019 También se han hecho Donaciones significativas Teletón Teletón Sí Tenemos clubes deportivos Como fue Universidad de Chile También la escuela De fútbol de Colo Colo Está auspiciada Por verdurería De Balmaceda En cuanto a indumentaria Siempre se hacen Colaboraciones Para bingo Gente que está enferma Por lo general Siempre se está ayudando A la comunidad Esa es la parte humana Porque Toda persona Debe pensar claro A los chiquillos Le está yendo bien Y a veces No retribuyen El cariño Pero ellos son Al revés Ellos tú vienes acá Tienes un problema Un bingo Lo que sea Siempre han gastado Verdurería Balmaceda Siempre se destaca Por eso Por la parte humana Que es la parte Que a uno le interesa La fruta La verdura Tienen frutos secos Tienen huevos Tienen de todo Y siempre los precios Más baratos Así que Vamos a hablar Y preguntarle Que nos cuente ¿Por qué la gente Prefiere verdurería Balmaceda? Yo creo que La verduría Balmaceda Yo como cliente La calidad es buena Es buena de la fruta La atención es buena Y se trata de mejorar Todos los días Trabajamos los defectos Cuando se atiende mal Un cliente Irlo mejorando De hecho Mis trabajadores dicen Que a veces soy un poco pesado Pero es parte del juego Tenemos que ir mejorando Todos los días Atender a la gente Que se vaya contenta Buena calidad Buen servicio Buena atención La idea es que el cliente vuelva Se vaya contento Hablando de clientes Que vuelva Señorita Le vamos a hacer una pregunta ¿Usted por qué viene A comprar a verdurería Balmaceda? Siempre vengo a comprar acá Porque está todo ordenado Limpio Uno lo tratan bien Me gusta Me gusta mucho Venir para acá Encuentro todo lo que necesito Todo igual Bonito y barato Sí ¿Quiere mandar el saludo A alguien que lo está bien? No Una mujer de pocas palabras Pero que viene a verdurería Balmaceda Nosotros seguimos acá Con nuestro amigo Miguel Miguel ¿De qué horario Qué días Cómo funciona? Hay un sistema Que tienen ustedes 10% de descuento Tienen todo Cuéntanos eso Sí, nosotros funcionamos De lunes a lunes Somos 24-7 Ahora por temas de pandemia Hemos estado funcionando De las 9 de la mañana A 8 de la tarde Tenemos el sistema De 10% de descuento A nuestros clientes Ya que llevan años Acompañándoles Se la ha hecho En forma de regaloneo Hace su compra Hacemos el 10% de descuento Tenemos convenio Con los jardines BTF El 5% Con el telegable En comillas Igualmente Con las boletas Pero nuestro horario Normal de funcionamiento Es de 9 a 9 Ahí tenemos dos turnos Son dos turnos De lunes a domingo Exacto Hablamos y tocamos Un punto que Lo queríamos pasar por arriba Pero es necesario Hoy La pandemia Te tiene distinto La pandemia Te tiene a veces La casa ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque por ejemplo Mi abuelita Tiene que hacer un pedido Pero no puede salir A comprar la verdura ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo lo ha tratado La pandemia ustedes? Claro En este momento Con la pandemia Tuvimos que hacer delivery Ustedes nos llaman por teléfono Nosotros anotamos el pedido Le damos los precios Cotíselo Cotíselo Se la mandamos a dejar A su hogar Tuvimos que reinventarlo En realidad fue Por tiempos de pandemia Pero esto ya llegó Para quedarse La gente tuvo Una muy buena aceptación Porque lo que se manda Es calidad Y la idea es que la gente Siga confiando en nosotros Y hasta el momento Tenemos un repartidor Que nos da basto Se lo ha hecho poco Y estamos pensando En otro Oye Miguel Estamos hablando Del delivery Estamos hablando De la pandemia ¿Cuál es el número Que yo necesito llamar A la verduría de almacena Si tú te lo sabes? ¿No te lo sabes? No, en realidad No me lo sé El de verduría de almacena Pero solo Le pasamos el aviso Al tiro Al tiro Lo anotamos Por abajo No se preocupe Por eso lo encargamos Esa es la magia De la televisión Oye Cuéntanos Ahora hay estacionamiento Ah, sí Ahora Con el tema De la pandemia Y que no se puede estacionar Los autos aquí En la avenida principal Habilitamos un estacionamiento Para nuestros clientes Al lado exclusivo Para todos nuestros clientes Totalmente gratuito Donde vienen Dejan su auto El pedido se lo mandan Al estacionamiento Todo para ir mejorando Día a día Oye Tú decías ¿A qué hora se levanta Una persona que tiene Una verdurería Porque tiene que ir a comprar Las cosas ¿Dónde van? No sé Porque aparecen Todos los días Las frutas Como dice Rica Se ve la fruta Que está fresquita La verdura igual Entonces ¿Cómo lo hago? Porque muchos dicen Vamos a poner una verdurería Es fácil Pero hay que levantarse ¿A qué hora? Claro En realidad Esa es la parte Que la gente No ve Nosotros levantamos Todos los días 4, 4 y media De la mañana Y nos subimos el camión Y venimos llegando Todos los días 10 y media 11 de la mañana De vuelta Ahí va Eugenio Que es mi hermano Yo y los cargadores Somos cuatro personas Que van todos los días A la vega Vamos en dos camiones Para ganar tiempo Porque si no Es demasiado lento Pues las aglomeraciones Las dirigimos A la vega A Talca De ahí se Se consigue Toda la fruta Que viene en este momento Prácticamente Toda del norte De Chile Arica Ovalle Quillota Y de ahí Viene toda la fruta En este momento Yo no sé camarita Si tú puedes Mostrar un poco A la gente Como está Pero bueno Ahí vamos a estar Haciendo las notas Pues tranquilito Así que Mira Para terminar Miguel Invita Hace una invitación A la gente Para que venga Acá a Verdurería Balmacedada ¿Por qué Tiene que venir? Y la invitación Es la que tiene que hacer Bueno Le hago una invitación A seguir preferiendo Verdurería Almaceda Somos la más económica La mejor calidad La mejor atención Llevamos 8 años Junto a ustedes Abasteciendo San Javier Villa Alegre Colvul Linares Talca Y La Costa Increíblemente Tenemos muchos clientes Así que Les hacemos un llamado Para que sigan preferiéndonos Y nos seguiremos Regaloneando Y atendiendo Como siempre Ahí está La entrevista Íntima Junto a Miguel Jaque De Verdurería Balmaceda Nosotros seguimos haciendo Jaque mate La vida es un juego Seguimos acá en la Cruz del Calvario Y nos encontramos con quién Ana Palma Ana Palma Ana Palma Ana Palma ¿De qué parte eres? Bobadilla Bobadilla también Mira la gente La gente va a día Anda haciendo las compras Preparándose Va al 18 ¿Dónde pasará el 18 Ana? En casa Con familia En casa y con familia Me dijo que no le preguntara Si era soltera Casada Viva separada Así que no le puedo preguntar Así de simple No puedo decir nada Usted me dijo ¿Tiene su pierna por ahí? Sí Es mi marido en casa Está casada entonces ¿Para qué va a mandar con mentiras? ¿Tiene hija? ¿Bendiciones? Sí ¿Cuántas bendiciones tiene? Cinco hijos ¡Chuta! El marido parece que salió Bueno Éjale Ya Como sabemos que el marido Es una máquina Vamos Vamos a hacerle la primera pregunta ¿Qué significa Matar la gallina? Tener sexo Muy bien Muy bien De eso usted sabe Cinco Cinco no es malo No es malo ¿De qué podemos Llenar un barril Para que pese menos? ¿Para que pese menos? Sí Muy bien Muy bien De hoyo Tiene razón De hoyo Si tú llenas un barril De hoyo Va a pesar menos Por los hoyitos que hiciste Muy bien Muy bien Esta Vamos a ver Si la voy a responder ¿Por qué una persona De 40 años Solo ha podido Celebrar 10 cumpleaños? ¿Por qué una persona De 40 años Solo voy a celebrar? Cuadra ¿Cuál se pasa de alto? Mire le voy a dar Una pista Porque yo quiero que El premio se vaya A bobadilla Ya Los 100 millones Ya Porque nació Porque nació un 29 de febrero O porque no lo inscribieron En el registro civil Porque nació un 29 de febrero Muy bien Señorita Muy bien ¿Cuánta lleva? ¿Cuánta lleva? ¿3 de 3? 3 de 3 Muy bien Muy bien Muy bien Complete la oración Más vale pájaro En mano 100 volando Muy bien 4 de 4 Y nos vamos con la última Usted que sabe de esto Usted que sabe ¿Cuánto dura Un round de box? 3 minutos ¿Cuánto dura su esposo? No, pero dígame ¿Cuánto es la respuesta? 3 minutos ¿Quién? ¿Su esposo o el RIN? El RIN, po Ah, ¿y su esposo? No, ahí no va Ya Luisito tiene 5 de 5 Ella se va a llevar Pero antes Para ver si se lleva Los 100 millones La pregunta es bien fácil ¿Cuál de los dos Tiene los 100 millones? El Pero debe de los nombres ¿O del...? El camarógrafo Nuestro productor El productor la lleva Lamentablemente La tiene el camarógrafo Y está ahí Lo tenemos guardadito Pero que se lleva Luchito Nuestra amiga Palma ¿Palma? Ana Palma Ana Palma Ahí está Para que disfrute Lo pase yo en Gentileza Canal 30 ¿Alguien que quiere Mandarle salud? Sí, a la gente varía A toda la gente varía ¿Es conocida por allá usted o no? Sí ¿Ya po? Así que ahí saben Si ven a Ana Palma Le mandan saludos Y nosotros nos vemos En Jaque Mate La vida es un juego Oye, nos encontramos En otra parte de San Javier Exactamente en el Persa De San Javier, ¿cierto? Sí Y nos encontramos Con una amiga ¿Cuál es su nombre? Norma Cisterna Normita Cisterna Cinco preguntas Que usted puede ser Millonaria Así de simple La vida es un juego Hoy estamos pobres Mañana vamos a ser ricos Si respondemos Cinco preguntas Facilísimas Ya Primera pregunta ¿Qué se celebra El 18 de septiembre? Las fiestas patrias Las fiestas patrias Sí Pero tiene algo en especial La celebración de Chile Las fiestas patrias De Chile La primera junta de gobierno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un aplauso Primera pregunta Primera respuesta correcta Así que un aplauso Para nuestra amiga Complete la oración Cuando el río suena Y ahora trae Muy bien Dos Dos de dos Vamos bien Vamos bien ¿De qué parte usted? De aquí de San Javier De la Villa Estación De la Villa Estación ¿Cómo lo ha tratado La pandemia? Bien Gracias a Dios No he tenido problemas Oiga La gente ¿Qué día Viene más acá El PSA? El día sábado Y el día domingo El día domingo Es cuando hay más gente Ahí está mejor la cosa ¿Y usted está todos los días acá? No El día sábado Y el día domingo El día venimos Vamos a empezar El día viernes ahora Como está el tiempo mejor Vamos a empezar El día viernes a trabajar Yapo Tercera pregunta ¿Cuál Es el actual Campeón de América? Brasil Muy bien Muy bien Un aplauso Oye Una máquina La señora Tres de tres Nada que decir Nada que decir Tres de tres Y vamos ¿Qué grupo heroico Estaba encabezado Por D'Artagnan? Ahí no sé Mire Usaban espada Usaban espada ¿Qué grupo heroico Era encabezado Por D'Artagnan? ¿Puede usar el comodín Del público? Nuestro es mosquetero Muy bien La señorita Ahí ya le sopla Así que está bien Está bien Cuatro De cuatro Y nos vamos ¿Qué es aquello Que todo el mundo Toma Pero nadie se lleva? ¿Lo robado? No Puedo ocupar el comodín De nuevo No hay problema ¿El sol? ¿Estás segura? Sí Muy bien Cinco de cinco Cinco respuestas correctas Cinco preguntas Malditas Que ella supo responder Normita Los cien millones ¿Quién los tiene? ¿El camarógrafo? Sí Lamentablemente Lo está sacando Nuestro amigo Ella tenía que haber mirado ¿Pero qué se lleva Normita? ¿Productor? Normita se lleva Para disfrutar El dieciocho Que lo pase bien Normita Un gusto conocernos Invite a la gente Que venga al Persa acá Y que venga a consumir Y a llevarse sus productos Sí Le invitamos a todo el público Aquí al Persa de San Javier A comprar lo que sea Que hay de todo Hay de todo Hay de todo De ropa De todo Lo que busque aquí Hay de todo Ahí está Nosotros vamos a ir A dar más vueltas Por el Persa A buscar más gente Porque en Jaque Mate La vida es un juego Seguimos acá en el Persa de San Javier Y nos encontramos con ella Una guapa emprendedora Que está vendiendo sus productos Y vamos a preguntarle Primero que todo Su nombre ¿Cuál es su nombre? Marcela Quiroz Marcela Quiroz Marcela Quiroz ¿De qué parte Marcela Quiroz? De la Villa Don Matías Villa Don Matías Marcela Soltera Casada Viuda o separada Casada Gracias a Dios Siete años Siete añitos Muy bien ¿Dónde está el macho alfa? Lo tengo en la casa Y está almorzando Lo tengo en la casa Y está almorzando ¿Casada o no? No puede decir está en la casa Lo tengo en la casa Así ya vemos Tiene que estar allá ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ah No, porque alguien tiene que haber en la casa Ah, muy bien Muy bien Mujeres del siglo XXI ¿Ves? Dejan a los hombres en casa Y ellas salen a trabajar Eso no estaba escrito en la historia Antes era al revés Pero bueno Todo cambia Lo que no cambia En Jaque Mate Es que regalamos Y hacemos preguntas Capciosas Para gente Linda y hermosa Como la Marcelina Vamos ¿En qué lugar del cuerpo Se produce la insulina? En la sangre ¿En qué parte del cuerpo Se produce la insulina? Eh ¿En el páncreas? Respuesta Correcta Muy bien Marcelita ¿Dudó? ¿Dudó? ¿Por qué dudo? Me fui en volar Me fui en la volar Y eso que soy diabética ¡Chuuu! Mire Preguntas capciosas Pero adelante Este hombre Que no se pone nervioso Sí, adelante Este hombre Lo está echando el agua Mire Vamos a ver Si un niño nace en Londres Pero a los dos años Se muda a Barcelona ¿Dónde le crecerán los dientes? Si un niño nace en Londres Y a los dos años En Barcelona ¿Se va a Barcelona? Sí En Londres En Londres Cuando nace sale con dientes ¿Cierto? Pero tú me dices Que se va a los dos años De Barcelona ¿Dónde le crecen los dientes A los niños? Ah, en la boca Ah, muy bien Un aplauso Ahí dos de dos Ahí está Dos de dos Dos de dos Vamos ¿Cuánto dura Un round de box? Tres ¿Tres qué? Tres rounds Tres Minutos Hora ¿Cuánto? Minutos Muy bien Tres de tres Marcelita Ya estamos ¿Estás nerviosos No, Marcelita? Sobándote las manos ¿Qué eres con los 100 millones de pesos? Hoy mandaría a mis papás A viajar A viajar A relajarse A disfrutar de la vida Y yo por mientras Le arreglaría la casa Para cuando lleguen Solamente para que ellos disfruten Se dan cuenta Que Marcelita Habla bonito Pero no piensa bien Es una mujer mala ¿Por qué? Le va a regalar un viaje Y no se puede salir Oh, qué feo Qué feo En qué condiciones Vamos ¿Cómo se llama El inseparable Amigo de Lulú? Ay, nunca había la Lulú Pero mira Contraba pesar a la Lulú Te voy a dar una pista Por Tony Jerry Mira, te voy a dar una pista Uno tiene El club de Lulú Para mujeres Y el club de To De To ¿Para qué? ¿Quién sería? Ah, To Muy bien, muy bien ¿Ves? Cuatro de cuatro Cuatro de cuatro Vamos por la última ¿Por qué una persona De 40 años Solo ha podido celebrar Su cumpleaños Diez veces? ¿Por qué una persona De 40 años Ha podido celebrar Su cumpleaños Diez veces? ¿Qué? Es difícil la pregunta Porque yo tengo 28 Entonces no me podría imaginar ¿Por qué? ¿Te puedo dar una pista? Ya ¿Cuál quieres? ¿El dejar el dinero De al lado? A menos que haya nacido En el año bisiesto ¿Por qué? En el año bisiesto El 29 de febrero ¿Respuesta definitiva? Sí Respuesta correcta, señores La sacó Por deducción Todas las personas Que nacen En el 29 de febrero Cumplen años cada ¿Diez años? Cada 4 años Cada 4 años Cada 4 años Muy bien Ya la pregunta Es bien simple ¿En qué parte Del cuerpo El camarógrafo? Está el cheque Por los 100 millones de pesos Se me salió Ya En el bolsillo De atrás Lamentablemente Lo tiene En los zapatos Tenemos que guardar Tenemos que guardar Tenemos que guardar A la gente A conocer este persa Y qué días abren Y con qué se van A encontrar A todos invitados Tanto San Javier Villa Alegre Talca Maule Que vengan al persa Que está al lado Del supermercado Unimar A disfrutar De una rica De una churrasca Ropa De todo Lo que quieran Lo pueden encontrar Acá Y una gente Muy cálida Así que Todos cordialmente Invitados Vengan a disfrutar Y así Ayudamos a las pequeñas pymes A salir a flotar Ahí estaba Con la invitación De Marcelita Nosotros seguimos En Jaque Mate La vida es un juego Como ven Tuvimos un programa Lleno de concursos Regalos Y sobre todo Lleno de mujeres Y mujeres lindas Porque hoy este programa Fue solo de mujeres Se llevaron regalos Lo reímos Y lo pasamos bien Esto fue Jaque Mate La vida es un juego ¡Suscríbete al canal!